Lifehacks para la escuela que te servirán para sacar un 10 Tienes que darle like en este momento este video porque si le das like vas a tener una semana buena suerte O sea, te estoy regalando una semana buena suerte A lo mejor sería que alguien me regale una nueva silla, ¿no? Algo así Comenta, mena, cómprate una silla nueva Lifehacks para la escuela De las mejores extensiones de Google Chrome No es Chrome, estamos en América, por favor Sáqueme de aquí Las mejores extensiones de Google Chrome para tu móvil Stylish, vayan ahorita a buscar en Stylish, se los recomiendo Arre, no, no lo había probado y lo recomendaba, que era un influencer, arre que sí Por cierto, síganme en arroazo y menates En Instagram, porque haces la vida de caprichosa A veces negra, a veces color rosa Dale un poco, ok, hice con esta cosa ¡Puedes hacer listo! Puedes poner mi cara ahí, puedes poner un trasero ahí, puedes poner una colita ahí ¡Lum! Para grabar tu pantalla Muy útil para enviar indicaciones llegadas por no mover algo No he entendido un carajo Puedes grabar tu pantalla y al mismo tiempo grabas ¡A ti! Tipo lo que estoy haciendo ahorita, solo que me estoy dando trabajo De editar O sea, estoy siendo pelotuda, algo así HB es la dureza del lápiz H de heart, duro O sea, H es duro Cuanto más H, es más duro Entonces... ¿Hash? ¿Es una roca? Bueno, perdón, es que mi cerebro no está funcionando a estas horas de la mañana Arre que era las 3 de la tarde B es de black, negro Por si no sabes inglés, claramente estoy explicando, ¿no? HB sería intermedio No, HB sería un negro duro ¡Bloqueo, bloqueo, bloqueo, bloqueo! Hay minas de 9H a 9B O sea, 9 duro y 9 negro ¿Nueve negros duros? Se llora, dice que es mi cerebro Está mal, ¿iste? No entendí nada Lo único que entendí es que hay negros duros en los lápices Nada más Ah, ese es... Ese es un clásico Ese es más clásico que... Un clásico, o sea, de verdad Outtune es... Puedes hacer como que animaciones Para que tus presentaciones no sean tan aburridas Como la de la profesora Así la dice esa profesora Mira, yo sé más que tú Beach, playa ¿Qué te pasa? Si pagas, tienes más opciones Eso sí, yo he trabajado con eso Y la verdad que si pagas tienes muchas más opciones O sea, extremadamente es más opciones Así que no seas pobre Básicamente todo te dicen no seas pobre Aplicaciones que usas para el colegio Socratic by Google O sea, esto está certificado por Google Básicamente Google te quiere hackear A los profesores de los colegios Básicamente, así Agenda del estudiante pro Uso Organiza tus tareas Dar recordatorios Recrear tu horario Wow, o sea Básicamente la agenda del estudiante pro Eres tú, pero más inteligente Básicamente Y más organizado, claramente Así que para personas que no son organizadas Acá tienen la data del planeta Oye, me veo rara Arre, usted siempre se ve rara Usted ¿Qué soy? Mi abuela Una señora de 40 ¿Cuántas personas me ponen? Comenten en los comentarios Pero eso es lo que siempre me intriga Porque mucha gente me pone menos de lo que tengo Así que ponme ¿Cuántos años crees que tengo? Claramente no mi cerebro Porque mi cerebro por ahí tiene 5, viste Por ahí 4 O sea, de verdad Es una pregunta seria Ok Foro match Foro match Foro match Foro match O como le gusta decir a los latinos Poto match La h toda se produce, viste Como la... Aunque la h es dura Foro match Básicamente es... Es tú Pero más inteligente En el salón de clases En la clase matemática Algo así Te soluciona la vida Misiela ¿Cómo hacer presentaciones bonitas? Parte 2 Ok, yo no vi la parte 1 pero bueno Para esto ve a Google Y busca tu tema siempre con la palabra vector al final Salvas la imagen Eliminas el fondo Guardas Insertas ¡Y listo! Sígueme para más consejos Para eso hiciste Photoshop Las nuevas que te harán más sencilla la vida en el colegio Chécalas En Brainy puedes hacer cualquier pregunta y esta página te la responde Recursos.click tiene absolutamente toda la... O sea, si yo voy a Brainy... Ah, no, no... Brainy se llama, ¿no? Brainy Bra... Brainy... Aquí está, es una empresa Brainy, aprendizaje efectivo ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? A ver, vamos a ver si esta página de verdad funciona para ver si es cierta o mentira Eh... ¿Qué es la vida? Tienes 353.312 resultados ¿Qué es la vida? ¿Por qué existe la vida? ¿Cómo es la vida? Es que la vida... Es un carnaval Y no hay que llorar Algo así en la canción, no me acuerdo la verdad Recursos.click tiene absolutamente todas las respuestas de todos los libros MatWay te resuelve problemas de física, química y matemática Sintaxis.org realiza el análisis sintáctico de cualquier adoración MatWay puede resolver los problemas de la matemática, pero no los problemas de mi vida ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida?